Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar los instrumentos de evaluación. ¡Empecemos! Bueno, como tú sabes, existen varios instrumentos de evaluación. Uno de los instrumentos más utilizados por los maestros y maestras en todo el mundo son los exámenes escritos. Pero debes saber que los exámenes escritos, aunque en los últimos años han sido vistos como ¡Uy, no, qué mal, exámenes escritos! Bueno, pues siguen siendo una buena forma, un buen instrumento de evaluación. Pero hay que saber discriminarlos en el sentido de que existen varias formas de presentar un examen escrito. Por ejemplo, existen exámenes escritos no estructurados que pueden ser, por ejemplo, al libro abierto. Entonces, tú le planteas una pregunta o una serie de preguntas a los estudiantes donde ellos pueden aplicar conocimientos y pueden aplicar para ello, pues, un libro abierto, un ensayo. Semiestructurados cuando hay listados, hay bosquejos, tienen que hacer comparaciones, desarrollar un tema, elaborar un resumen. Y exámenes escritos, estructurados, que estos son los que hoy en día más abundan, son aquellos donde hay que responder verdadero o falso, hay que identificar algo, hay que jerarquizar, relacionar, completar, hacer analogías, opción múltiple o pregunta de base común. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es hacer un examen mixto. Podemos poner estructurado y semiestructurado en una evaluación escrita y sería excelente para nuestros estudiantes, ¿no? Es un instrumento que nos va a permitir medir cuánto conocen de algo y además cómo lo pueden aplicar. En la parte semiestructurada se manifiesta muy bien esto. Aspectos a considerar en una evaluación escrita. Es útil para medir los resultados, los niveles de conocimiento, el número de ítems no debe ser demasiado grande, no debe ser una evaluación de demasiadas preguntas. Es importante que no sea ni demasiado fácil, ni que tome demasiado tiempo, ni tampoco demasiado difícil. La puntuación siempre debe ser objetiva, evitar la subjetividad, porque lo hace menos confiable. Debemos evitar el sesgo en donde el estudiante pueda adivinar las respuestas. Eso no es una buena forma de evaluar. Y, sobre todo, usar las pruebas escritas como un instrumento para alentar al estudiante a poder recordar aquellos aspectos o interpretar aquellas ideas que sean relevantes de aquello que se esté estudiando. Es importante reconocer que aquí se puede utilizar la evaluación cualitativa, porque pretende valorar el proceso de aprendizaje. En ese sentido, se valora la descripción de lo que el estudiante ha logrado, lo que le falta por alcanzar, y lo que no ha logrado. Entonces, aquí vamos a... Cuando tenemos una evaluación escrita, estamos haciendo una prueba escrita, podemos hacer una evaluación cualitativa, ¿no? qué es lo que sí ha logrado, qué es lo que le falta y qué es lo que todavía no ha logrado. Entonces, en base a eso, podemos tomar decisiones para ayudar a nuestro estudiante a mejorar. Actividades, técnicas e instrumentos para evaluar según el enfoque cualitativo. Por ejemplo, las actividades de evaluación, ahí nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar exposiciones orales, ¿qué técnicas utilizaré para evaluar? En una exposición oral, pues lo que hago, la técnica que utilizo es la observación, y ahí me viene la pregunta del tema que estamos trabajando hoy, el instrumento, ¿no? ¿Qué instrumento voy a utilizar para evaluar esta exposición oral, ya que estoy observándolo? Existen varios instrumentos que podemos emplear. Por ejemplo, en las exposiciones orales, podemos usar como instrumentos la lista de cotejos, el registro anecdótico, el registro descriptivo, el diario de clase, la guía de observación. Incluso podemos crear una rúbrica para evaluar una exposición oral. Entonces, los instrumentos son diversos según el aspecto que yo desee evaluar y cuánto haya llegado un diálogo con los estudiantes sobre el instrumento que se va a emplear, porque es importante llegar con ellos en un diálogo consensuado para decidir esos instrumentos. Así existe un mayor compromiso de parte del estudiante. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué actividad? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar maquetas. Es muy frecuente que dentro de nuestra área de ciencias, nuestros estudiantes elaboren maquetas, hagan redacciones sobre, pongamos, ¿no? El cambio climático, un informe sobre la contaminación ambiental, trabajos escritos sobre la historia de los átomos, carteles con campañas, por ejemplo, para el cuidado del agua o una alimentación saludable, dramatizaciones que pueden ser sobre reacciones químicas, muy práctico, trabajos de, proyectos de trabajo para la feria de ciencias. Entonces, son una serie de actividades que normalmente dentro del área de ciencia y tecnología nosotros vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces, luego nos preguntamos, ¿qué haré para evaluar toda esta serie de actividades? Puedo hacer un análisis de producción de los estudiantes, productos orales, escritos o prácticos. Aquí vemos que hay varios productos. Entonces, ¿qué instrumentos puedo utilizar para evaluar esos productos? Puedo usar una escala de estimación, una lista de cotejo, registro anecdótico, descriptivo, diario de clase, guía de proyecto y, obviamente, también está la rúbrica de evaluación. Entonces, son instrumentos de uso frecuente. Otra de las actividades que también podemos evaluar dentro de nuestros temas del área, los debates. Siempre podemos trabajar debates. Hay temas muy álgidos, como el tema del origen de la vida. Podemos hacer debates en el tema de la tecnología versus el medio ambiente. Podemos hacer debates respecto a temas como eutanasia, el aborto y los métodos anticonceptivos. Existen muchos temas que se pueden trabajar en debates, entrevistas. De igual manera, nuestros estudiantes pueden realizar las entrevistas en función a algún tema que estén investigando a través de la competencia indaga, puestas en común, hacer representación de situaciones cotidianas. Son actividades que se pueden evaluar y esas actividades necesitan técnicas para ser evaluadas. Una de esas técnicas son los intercambios orales, es decir, los diálogos que se van a realizar. Porque acá, básicamente, todo es diálogo. En el debate hay diálogo, en entrevista, en apuesta en común, siempre están habiendo los diálogos. Entonces, los instrumentos que puedo utilizar para evaluar esto son prácticamente los mismos instrumentos que hemos usado anteriormente, solo que aquí hemos añadido el cuestionario. Y también vamos a incluir la rúbrica. Siempre podemos seguir ampliando con la rúbrica de evaluación. Otras actividades que podemos evaluar es el rendimiento del estudiante. Y para esto, podemos emplear las pruebas escritas y podemos usar pruebas objetivas, pruebas tipo ensayo, pruebas mixtas. Más particularmente, yo prefiero mucho las pruebas mixtas. Son, a mi punto de ver, a mi manera de ver, son un poco más completas, ¿no? Porque tiene preguntas abiertas, tiene preguntas cerradas y le da la posibilidad al estudiante de expresarse. También podemos hacer evaluación de la auto-evaluación, la co-evaluación, la hetero-evaluación, que es fundamental trabajar en el aula. Y para ello podemos usar la sociometría. Y para esto, un diario de clase, escala de actitud, el diferencial, el semántico, el portafolio. Son algunos de los instrumentos que se van a emplear para evaluar estas actividades. Entonces, actuaciones o construcciones de los alumnos relacionadas con las competencias previstas en la planeación que nos permitan discernir sobre el alcance de tal o cual competencia y su nivel de desarrollo. Estos, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser las evidencias. Nosotros, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos en función de evidencias. Las evidencias son aspectos tangibles, ya sean productos o sean actuaciones de nuestros estudiantes. Existen varios tipos de evidencias, evidencias por conocimiento, un saber declarativo o factual, un producto, es el resultado tangible, un desempeño, la actuación y la actitud que se genera frente a comportamientos visibles. Son varios tipos de evidencias que podemos evaluar durante nuestras sesiones de aprendizaje. Las técnicas para evaluar, la evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de diversas técnicas con sus respectivos instrumentos que permiten verificar si las competencias han sido alcanzadas. Y esto, para esto vamos a usar una escala de valoración. Y ahora, por fin, llegamos a los instrumentos de evaluación. ¿Qué vienen a ser los instrumentos? Son procedimientos mediante los cuales se recogen evidencias sobre el desempeño del estudiante para formarse en un juicio a partir de un estándar definido por el profesor, con el fin de determinar si es competente para desempeñar una tarea. Entonces, ¿qué son los instrumentos de evaluación? Son procedimientos para evaluar un desempeño o una tarea. Existen varias técnicas, varios instrumentos que vamos a poder utilizar. Para la observación podemos usar la lista de cotejo, la escala de rango, las rúbricas. Y de los desempeños podemos usar preguntas, portafolio, diario, debate, ensayo, estudio de caso, mapa conceptual, proyecto, solución de problemas, texto paralelo. En fin, como podemos encontrar, existen diversos. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos principios para hacer estos instrumentos, ¿no? Hacer uso de ellos. Para aplicar las técnicas de evaluación se debe tomar en cuenta que deben ser objetivas, confiables y precisas. Acá no puede entrar en juego la subjetividad del docente que tal niño es hijo de mi amiga o de mi compadre, ¿no? Los evaluamos de manera objetiva, con instrumentos confiables y precisos. Para lograrlo se requieren instrumentos bien estructurados. La selección de las tareas de evaluación deben reflejar claramente lo enseñado. O sea, la tarea también debe estar bien planteada. Hemos hablado de las tareas auténticas. Ya no es la tarea de escribir, concepto tal, no. Sino ya es una tarea más amplia, es una tarea auténtica, donde el estudiante va a hacer una indagación, va a elaborar un producto y ese producto va a ser comunicado. En ese sentido, estamos hablando de las tareas auténticas. Y para esas tareas auténticas es que se elaboran estos instrumentos de evaluación. Los alumnos y alumnas deben conocer y comprender los criterios de evaluación. Deben conocer claramente los requerimientos y las formas aceptables del desempeño. Los estudiantes deben estar conscientes de que sus ejecuciones serán comprobadas con los requerimientos. Es decir, tú les dejas una tarea auténtica a tus estudiantes y junto con la tarea auténtica les entregas al estudiante su instrumento con el que va a ser evaluado. El estudiante debe saber cuál es el instrumento con el que va a ser evaluado. Cosa que cuando se dedique a desarrollar, a elaborar esa tarea auténtica, él vaya haciendo revisión como un checklist de si está cumpliendo con todo aquello que le está pidiendo esa tarea auténtica. Si está cumpliendo con los estándares o ítems requeridos. Es importante siempre tomar en cuenta esto en cuanto al instrumento. El instrumento se entrega junto con la tarea. Existen varios tipos de instrumentos. Uno de los que se emplea con mucha frecuencia es la lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? Es una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un indicador de logro para establecer su presencia o ausencia en aprendizajes alcanzados o logrados. Para qué se usa para anotar el producto de las observaciones, para verificar si está o no está presente la característica que se ha pedido al estudiante. ¿Cómo se elabora? En la primera columna el apellido y nombre y en las siguientes columnas se anotan todos los indicadores del logro. ¿Cómo se calcula su valoración? Se puede calcular la valoración, el puntaje obtenido por cada estudiante dividida en el total entre sí de todos los aspectos o multiplicado por cuatro o sumado por uno. Ya uno va a decidir el criterio de los puntos que se le va a dar a esta lista de cotejo. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de cotejo para evaluar las normas de seguridad del laboratorio. Un tema que siempre trabajamos nosotros en aula y que todas las clases que hacemos en el laboratorio, los chicos y chicas saben que van a ser evaluados en cuanto a las normas de bioseguridad. Entonces, por ejemplo, esta es una lista de cotejo propuesta. Y aquí yo les pongo uno, dos, tres, porque de repente esta me sirve para tres visitas. En este bimestre voy a hacer tres visitas al laboratorio. Entonces ya está listo para mis tres visitas. Si hago más visitas al laboratorio le puedo poner más columnas. Y ahí está, ¿no? Esto es para el alumno Alexander, por ejemplo. Utiliza gafas protectoras. Se pone la bata para trabajar. Evita oler o probar los productos químicos. Consulta antes de comenzar el experimento. Repasa los montajes que realiza. O sea, revisa su guía de prácticas. Evita hacer pruebas por curiosidad. Manipula productos inflamables lejos del calor. Cierra los envases de productos al usarlos. Evita reincorporar productos al envase original. Se lava las manos al finalizar la tarea. Evita fumar. Bueno, podríamos poner aquí, usa la bata, ¿no? La bata. O evita comer. Evita echar productos insolubles en el desagüe. Al finalizar, cierra los grifos y la llave de luz. Se interesa por conocer las normas de seguridad. Podría ser esta una lista de cotejo que elaboremos para nuestros estudiantes. Podríamos hacerlo así, de esta manera. O podemos hacer también que los ítems a evaluar vayan en la parte superior y dentro de cada uno vaya sí y no. Y en este lado pueden ir también la lista de todos nuestros estudiantes. Entonces, es dependiendo de cómo queramos manejar este registro, ¿no? Ya que hoy en día con el Excel se pueden hacer muchos arreglos, muchas modificaciones. Así, por ejemplo, esta es otra lista de cotejo. Esta es para un grupo, ¿no? Siguen las instrucciones establecidas para el diálogo. Escribe el diálogo utilizando temas discutidos en la clase cuando hacen un trabajo en grupo. Capta la idea del contenido. Demuestra creatividad. De repente les hemos pedido que elaboren un organizador visual en grupo de cuatro. Entrega a tiempo. Redacta de diez a veinte líneas de diálogo o de repente de nubes del organizador visual. Presenta un trabajo nítido, limpio, presentable. Entonces, estamos usando una lista de cotejo para poder evaluar el trabajo que pueden estar haciendo en grupo, ¿no? Para un organizador visual, un resumen, que muchas veces trabajan en forma grupal. Otro instrumento es la escala de rango y numérica. Es un instrumento que permite registrar el grado de acuerdo con una escala determinada, en la cual un comportamiento, una habilidad o una actitud determinada es desarrollada por el estudiante. Para qué se usa para evaluar comportamientos, habilidades y actitudes durante el desarrollo. Para valorar los comportamientos previamente definidos, comparar características, comparar juicios de observaciones y observar si un estudiante ha alcanzado o no la competencia esperada. Veamos cómo es una escala de rango. Tiene que ser como mínimo tres posibilidades de orden jerárquico, porque si son menos es una lista de cotejo, ¿ya? Mínimo deben ser tres. Por ejemplo, puede ser cuantitativa, cuando tú dices mucho, poco o nada. Puede ser categoría de frecuencia, cuando se dice siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. O puede ser cualitativa, excelente, muy bueno, regular, suficiente, insuficiente, deficiente. Aquí tenemos una escala de rango, ¿no? Por ejemplo, contiene el título del texto. Sí o no. Y si es sí, y si es sí, ¿en qué nivel, no? Deficiente, aceptable, satisfactorio. Consigna el nombre del autor. Incluye ideas principales, respeta el orden de presentación de las ideas, redacta, es coherente, usa signos, aplica la acentuación, presentación por escrito, observaciones. Entonces, incluso aquí se pone el nombre de quien revisó, porque ese instrumento lo podemos usar también para hacer una evaluación cruzada. En una, en una evaluación cruzada, como habíamos manifestado, unos compañeros evalúan a otros de sus compañeros. Entonces, están, y ellos están evaluando en función a un instrumento. No es que le dicen, a ver, ese grupo de mis amiguitos, le voy a poner 15 porque son mis amiguitos, no. Van a evaluar en función a esos criterios, que son muy claros, muy específicos, y entonces, este, es más objetivo. Es objetivo. Otro ejemplo de guía de observación puede ser este. Trae y utiliza materiales necesarios para las prácticas. Trae y utiliza su manual de prácticas. Es puntual en las actividades. Sigue de manera puntual los procedimientos establecidos en el manual. Asume las consecuencias de sus actos. Entonces, esto lo podemos aplicar, este, para una práctica de laboratorio. También podría aplicarse para cuando realizan algunas prácticas dentro de la clase, dentro del aula. Y entonces, es bastante práctico. Que lo puede aplicar el mismo docente. Incluso ellos mismos pueden hacer su auto-evaluación usando esta guía de observación. Esto es una guía de observación para una disertación. Decimos disertación por una exposición, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al contenido. El título adecuado, el esquema lógico, la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Suscripción oral, lenguaje claro, vocabulario, pronunciación, voz clara. Y aquí, los números van a representar al número de estudiantes de este grupo que está disertando. Y aquí también tenemos la expresión corporal, mira al auditorio, muestra tranquilidad, naturalidad en los gestos, usa recursos de apoyo, hay originalidad. Muchas veces nosotros nos vemos en la situación de que vamos a evaluar una exposición grupal. Y necesitamos, pues, una guía de observación para evaluar aspecto por aspecto y ser más precisos y ser objetivos en cuanto a la evaluación que estamos haciendo. También podemos usar escalas numéricas, entonces, donde le damos ciertos puntajes según lo que están alcanzando los estudiantes, ¿no? Precisión en las respuestas, capacidad de apreciación, profundidad en lo expuesto. Entonces, ya son escalas o puntajes numéricos ya establecidos. Aquí, por ejemplo, para presentación de trabajos escritos, ¿no? Muchas veces vamos a pedir a los estudiantes que elaboren un informe, que elaboren un ensayo, que elaboren una infografía también. Que hoy en día se está trabajando mucho con las infografías, entonces, podemos usar ese instrumento, ¿no? Respecto a la redacción, su ortografía, su vocabulario, el lenguaje claro. Y luego, en cuanto al contenido, el esquema, la introducción, el desarrollo, ideas claras, las bibliografías o bibliografías. Entonces, nos está dando unas pautas muy precisas de lo que se espera evaluar de ese trabajo. Ejemplos de pautas para evaluar la producción de los estudiantes. Muchas veces, los chicos hacen trabajos de investigación. Entonces, para la Feria de Ciencias, ¿no? Por ejemplo, podemos pedir para la Feria de Crea y Emprende, para el Concurso Nacional de Inventores del Futuro, para el concurso de ANA, del agua, ¿no? Entonces, para el Día de la Alimentación, para el Cuidado del Medio Ambiente. Hay varios eventos dentro de nuestra área que van a ver presentación de productos por parte de nuestros estudiantes. Entonces, podemos usar esta, y muchos de esos trabajos van a ser grupales. Entonces, nombre de los estudiantes, presentación de trabajo escrito como documento, porque siempre se presenta un documento. La creatividad, la originalidad en el trabajo, la posibilidad real de la propuesta en práctica en un contexto. Por ejemplo, esto encaja perfecto con lo que nos pide el concurso de Nacional de Inventores. Aportes relevantes, y luego viene la exposición final, y la organización y presentación de aportes. Y finalmente ya tenemos la nota final del trabajo. Y ahí tenemos puntajes que vamos a considerar, ¿no? En la parte de abajo. Excelente trabajo, muy buen trabajo, buen trabajo, suficiente, deficiente, malo o muy malo. Según esto, vamos a ir colocando los puntajes y de esa manera obtenemos el puntaje final de nuestros estudiantes. Aquí tenemos otro que se llama escala de apreciación de tipo descriptivo. Se hace la descripción de rasgos indicadores. El grupo se organiza buscando consenso, nominando un líder. Esto muchas veces cuando les pedimos a los chicos que se reúnan en grupo, grupo de cuatro, grupo de cinco, y que elaboren un producto. De repente van a ser un sociodrama de algún aspecto que estemos trabajando. Entonces puede ser sociodrama sobre, digamos, las relaciones interespecíficas en ecología. Podría ser, entonces se organizan, nominan al líder, cada uno de los miembros aporta ideas, existe discusión de las ideas, determina cómo organizar y estructurar el trabajo. Entonces, vamos a considerar las señas de valoración como emergentes y la discusión solo se observa en parte y el logrado cuando se ha logrado. Entonces aquí, por ejemplo, es una escala de apreciación. Y a esto le podemos dar valores también. Podemos dar valor tal vez tres a uno y entonces ya puedes tener una nota, compartirla para tu registro. También tenemos aquí una pauta para evaluar la participación de trabajos grupales. Tenemos aquí, por ejemplo, trabajo grupal, creador de ideas, redactor de ideas, aporte intelectual. Bueno, están haciendo su aporte intelectual. Y esto es para hacer una auto y co-evaluación. Es decir, por eso aquí pone nombre de los participantes. Uno, dos, tres, cuatro, yo. Cuatro y yo. Entonces, ¿yo quién es? Yo me evalúo y además evalúo a mis compañeros. Entonces, esto, esta ficha le va a servir al estudiante, cosa que cuando a veces dejas trabajos de grupo, a veces ellos te dicen, no, mis, yo hago todo, pero mis compañeros nada. Y fulano no hizo nada, prestó sus plumones nada más. Y por eso ya le tenemos que poner. Pero cuando ellos saben que, aparte de que tú les estás evaluando, ellos también se van a evaluar individualmente y sus compañeros también lo van a evaluar, quienes están viendo si trabaja o no. Entonces, es más completo el compromiso que se va a generar en esta situación. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas, otra forma, ¿no? ¿Hasta qué punto se ciñó a las instrucciones? ¿Siguió el procedimiento? ¿En qué medida evitó estropear el material trabajado? ¿Hasta qué punto demostró su habilidad para trabajar? ¿Hasta qué punto de calidad del producto es óptima? Entonces, aquí también tenemos otra forma de evaluar. Y finalmente, vamos a ver a las rúbricas. La rúbrica es el sistema de valoración integral que establece matrices de criterios, rangos, requisitos y escalas para apoyar el proceso de valoración. Permite compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje, de su calificación, porque conjuntamente se deciden los rangos y los requisitos. Los rangos deben evitar la implicación de bueno o malo. En ese sentido, queridos estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes un banco de rúbricas que podemos acceder en forma libre a través del internet y les paso a compartir ahora. Una vez que has escrito Edu Rubrics, te va a aparecer esto que dice Banco de Rúbricas. Le das clic a Banco de Rúbricas y te aparece esto que ya es un banco de rúbricas. Puedes observar aquí, están ya elaboradas una serie de rúbricas. Es una página de acceso libre a la que puedes entrar sin ningún problema y puedes incluso en esta parte superior derecha escribir, filtrar por nombre, por importaciones, por nombre, por me gustas. O puedes escribir también qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, quieres una rúbrica para evaluar un video. Le has pedido a tus estudiantes que elaboren un video donde están explicando la fotosíntesis. Entonces, ya está, o un video para que, un video de sensibilización para reducir el uso de pirotécnicos por Navidad. Entonces, tú pones aquí video, le das clic y te van a aparecer las rúbricas que ya existen de videos. No significa que tú lo vas a copiar tal cual, porque cada situación de aprendizaje, cada producto es único. Entonces, pero sí, este banco de rúbricas te sirve para tomar, al menos tener una guía de cómo podrías elaborar tu rúbrica y mejor aún lo puedes hacer con tus estudiantes, ¿no? Algunos criterios que puedas tomar en cuenta. Por ejemplo, mira, ve, esta es una rúbrica. En el caso de video nos dice, la calidad del video. En la calidad del video valoramos la calidad del producto final, de grabación, de fotografía y de formato. Será excelente cuando la grabación del video es buena y está grabado sin movimientos, bruscos y siempre en horizontal. Y será pobre cuando el video contiene distintos formatos y la grabación no es buena. Por ejemplo, podemos ir aquí a contenido. Evaluamos si el video contiene todo el contenido que se ha pedido o hemos trabajado, ¿no? Si le has pedido que elaboren un video sobre el correcto lavado de manos, entonces vas a evaluar que tenga todo eso que le has pedido. Entonces, el video, el puntaje máximo, ¿no? En el video aparecen todos los contenidos trabajados en esa unidad explicados claramente y cumplen con los objetivos del proyecto. O es malo cuando en el video no aparecen prácticamente contenidos trabajados y cumple uno o ninguno de los objetivos marcados del proyecto. Entonces, cuando un estudiante tiene una rubrica, estas rubricas le ayudan al estudiante a darse cuenta qué es lo que está haciendo en cada aspecto de su producto, en cada criterio de su producto. Y cómo lo está haciendo, a qué nivel está llegando en cada criterio de su producto. Entonces, el estudiante quiere, obviamente va a querer el puntaje máximo, el nivel excelente. Entonces, va a buscar hacer todo desde el inicio tal cual está aquí. Va a buscar, va a buscar la forma, va a buscar las estrategias. Entonces, la calidad del producto está más garantizada. Pero siempre tenemos en cuenta que este instrumento conocido como rubrica, y lo mismo que los demás instrumentos deben ser entregados al estudiante al inicio de la actividad. Siempre al inicio. Y bueno, ahora vamos a practicar nosotros.